Vamos a marcar ahora un poco más del hombro externo Porque cuando marcan el hombro interno y atajan, lo tendemos a sentarnos, lo tendemos a recibir Como el hombro externo, siempre el jugador tiende a tirarse un poco para afuera Lo agarran de frente, lo hace más fácil subir y agarran de frente Marcan un poquito más del hombro externo ahora Ahí está, se frenan Ahí, sube, bien, lo agarran de frente Se pasó y se rehizo Tipo Moroni Tato Moroni Bien defendido cerca del rack Y esta, eso es lo que queremos, que se vengan para adentro Si vienen para adentro, es donde mejor defensa Y ahí se abrió demasiado el único que queda, tiene que flotar Pero bueno, es un detalle Bien parola nada más que suelta Hubiera sido traje en otro momento Que no se desvirtió el ejercicio, chicos Se nota ahí claramente cómo esperamos, ¿no? Cuando esperamos nos pasa eso, nos juegan off-loads y nos meten Están más rápidos los tipos sin pelota Sean conscientes, la gente sin pelota Ustedes van a hacer la diferencia Bueno, vámonos para arriba acá, dale, uno contra uno Arriba, 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 arriba Ahí está, no se frena Externo Toma el de atrás Cuando hay hombros externos podemos evitar también eso Eso es juego por atrás Le seguimos subiendo A ver cómo resolvemos acá Sube, pasa el largo Bien, bien, Juampi Después vendemos mal allá Pero bueno, eso lo mejoramos Y a su vez se dividen en dos equipos enfrentados Dos equipos Dos equipos así Escuchá, vamos a jugar dirección, touch a touch Invertimos la cancha El ejercicio es el siguiente Van a tener que hacer lo mismo Estuvimos practicando Como si fuera Como si fuera, lo explico, una tocata, pero no lo es Escuchen un segundo, porque no voy a poner a gritar Son muchos Es así el ejercicio Aproximadamente seremos 10 contra 10 En el ancho de 50 a los H Es como si fuera una tocata, pero es con tackle Literalmente lo que estamos haciendo recién ¿Qué quiero que pase? Es lo posible y van a ser grupos iguales Entonces van a ser como cuando somos chicos Que jugamos una tackleata sin regla Es igual ¿Cuál es el objetivo? No puede haber asistencia en el tackle Es uno versus uno O sea, no hay un doble tackle Si yo encaro al guaso que tengo al frente Y lo paso Lo paso Es try No puede haber asistencia del otro jugador Que está a los costados Cinco oportunidades Cinco tackles consolidados Limpio Juega el Magic Crown Sucesivamente Si hacemos el try Cambia la posesión Si se cae Cambia la posesión Son cinco oportunidades para el try Y cambia Es claro o no Ángalo en serio Porque es en serio, ¿no? Uno solo limpia Hágan uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Venga los dos para acá Uno, dos, uno, dos A ver si somos parejos Vamos a ser casi nueve o diez Así juegan, José Así Uno, dos, dos O sea, es un partido, José Pero para Yo me he quedado con usted Es un partido Pero quiero que tengan claro una cosa Hay que hacerte responsable Mano a mano O sea Tengo un gordo Lo quiero encarar Y lo quiero pasar Lo va a tener que evitar Si tengo pechera O juego camiseta Color fluvo Achequen el margen De distancia Al guaso que tiene la pelota Es la única forma Si no me va a pasar Entonces en este mano a mano Que van a tener Por más que tenga Mi compañero al lado Vamos a tener Una pared defensiva Va a ser mano a mano Quien va al contacto Hace lo mismo Que estuvo haciendo recién Se mueve Dispone largo El axial del portador Se encarga de limpiar Y el tercero abre Denle el ritmo que ustedes quieran Tienen cinco oportunidades Para hacer el trail El ancho hasta la H Dale que no tenemos mucho tiempo Son diez minutos intensos ahora Lo busquemos delante Ganemos terreno La defensa Arriba Ahí está Gonzalo No lo vas a hacer nunca Vamos Vamos Dale Arriba 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 Arriba